CERTIN Lugar de Vida Centro de Rehabilitación Terapéutico para el Desarrollo Integral Somos un centro de tratamiento terapéutico residencial y ambulatorio para hombres y mujeres en el cual brindamos una solución a la medida para problemas relacionados con sustancias psicoactivas, problemas conductuales y perturbaciones emocionales. Nuestro principal objetivo es ayudar a recuperarte a través de un programa totalmente intensivo y personalizado combinando un equipo clínico en el cual identificará y te acompañará en la solución de estos problemas. En Centro CERTIN ofrecemos dos modelos de tratamiento. El primero es el residencial que consta de 35 a 42 días de internamiento en el cual al paciente se le brinda todos los servicios primarios y a nivel tratamiento el trabajo con diferentes áreas como es área de psicología, grupos de autoayuda como es NA Narcóticos Anónimos y AA Alcohólicos Anónimos. Trabajamos también con el área médica y área de psiquiatría. Aparte de ello, trabajamos a nivel integral con las familias. Nuestro segundo proceso o modelo de tratamiento es el ambulatorio, el cual en el egreso de cada paciente se le asigna sesiones por semana. Esto evita y esto nos ayuda para una prevención de recaída y le demos una continuidad a cada paciente y esta recuperación sea efectiva. Contamos con cuartos climatizados que son compartidos con algunos de sus compañeros, camas matrimoniales, diferentes áreas como es área de alberca, áreas verdes, canchas deportivas, área de fogata para diferentes talleres vivenciales, salas de terapia, sala TV, área de lavandería y contamos con una comida totalmente balanceada, desayuno, comida y cena. Las adicciones representan una gran problemática para nuestro estado, ya que estas no solo afectan a quien lo consume, sino que también a sus familiares o a las personas que están cerca, llegándose estas a enfermar de depresión, ansiedad, neurosis o codependencia. En Centro CERTIN no solamente trabajamos con el familiar con la adicción, sino que también brindamos a los familiares las herramientas necesarias para evitar una recaída. Es por ello que te invitamos a que formes parte de nuestro centro. Te invitamos a formar parte de nuestro taller los días domingos a las 10 de la mañana, en el cual trataremos temas como la prevención de las adicciones o qué hacer si tengo un familiar con adicciones. ¡Gracias! ¡Gracias!